La casa de un judío del siglo XV y para ello hemos utilizado los diferentes ambientes y las diferentes estancias para explicar una parte de la cultura judía y de lo que sería el día a día en la vida de un judío de esta época del siglo XV. En este caso, de un judío que conocemos que se llamaba David Cohen y que era comerciante de seda de esta villa. Pues una maravilla porque nos ha gustado mucho el montaje que han tenido, los olores que aquí no se pueden ver pero es una maravilla, todo lo que estamos viendo que no conocíamos y esta casa que la teníamos aquí un poco abandonada y tiene muchas curiosidades. Un gran reto, ya había trabajado también para Ijar y para otras ciudades que están dentro de la red de cultura judía en España. Había trabajado todo el tema de aromas de sefarad, etc. Y esto es un paso más, un paso adelante, un gran paso de hecho para poder sentir y vivir como sería el día a día de la cultura judía y teletransportarnos en el espacio y en el tiempo porque ese es el gran poder que tiene el olfato. En esta planta hemos explicado todo lo que marca el ciclo de la vida de un judío desde el nacimiento, pasando por la boda, cuando estaba enfermo, qué ocurría, como podemos ver en el ritual de las goticas o qué ocurría cuando llegaba el momento que todos algún día llegaremos que es el momento del deceso. Todo lo hemos explicado y además lo hemos acompañado con imágenes y con objetos que representarían el culto diario que se hacía también dentro de la casa porque todo no se hacía en la sinagoga, había muchas cosas que se hacían en la casa. Como te lo explica también Almuayad, pues te vas enterando de muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros hacemos ahora, nuestras tradiciones y nuestra vida cotidiana y no sabes de dónde viene. Entonces ahora te vas enterando de muchas cosas. Pues sabemos que está el barrio judío, que lo tenemos aquí muy presente, pero también tenemos que motivarlo un poco y reformar todo lo que está un poco deteriorado. Entonces seguimos en esa batalla. David Cohen era un comerciante de seda, por lo que tenemos entendido y por tanto también teníamos la sensación que una persona que se dedicaba a esa actividad tan fina, delicada y sutil, todo tenía que ir también en armonía. Por supuesto, el tema del olfativo, que también tiene que ser muy fino y muy delicado y muy sutil. Gracias. 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 Gracias.